¿Empezamos ya? Bueno, gracias por acompañarnos en esta charla en movimiento. Creo que es importante que podamos tener un diálogo con todas vosotras. Una compañera va a pasar unas tarjetitas para ir poniendo vuestras preguntas que queráis durante la charla que podamos responder. Y con lo cual estaría bien que fuerais ya preguntando según veáis o penséis que puede haber alguna pregunta que os interese. Y lo único que decir es que cuando acabe la charla sí estaría bien que entraseis en la página del instituto por si os queréis inscribir. Yo lo voy a recordar cuando acabe para que lo podáis hacer. Ahora que estoy aquí y estoy viendo a los compañeros y a las compañeras, estaba recordando una anécdota que me había pasado hace muchos años en Chiapas, en la selva La Candona, de otra compañera, de la comandante Ramona, que me decía hace ya muchísimos años, casi hace 20 años, me decía, Alex, cabalgamos con nuestro pasado, cabalgamos con las luchas de nuestros antepasados. Y yo viendo a los compañeros y las compañeras que hay aquí, creo que esta organización política cabalga con la lucha de las compañeras del SAT, de ayuda a domicilio, cabalga con la lucha de la gente de ecologistas que llevan años y años peleando para proteger nuestro planeta, cabalga con las peluqueras y los peluqueros de este país, con la gente de los desahucios, del sindicato de inclinas. Creo que es importante, como el nombre de esta charla, estar en movimiento y no perder nunca de vista el por qué estamos aquí y la importancia de militar activamente en un espacio político, pero sobre todo que nuestra herramienta sea útil. Y a veces, para que nuestra herramienta sea útil, tenemos que estar en la calle y tenemos que estar conviviendo con los diferentes colectivos. Sin más, voy a dar el paso a Cándido. Cándido es un activista muy, muy conocido por todos nosotras. Para mí es una persona que yo conocí hace muchísimos años también, ya tengo mis años, en el Naval. Fue un sindicalista del Naval y, además, fue uno de los primeros represaliados en democracia por un tema laboral. Y creo que es importante que nos dé su visión de cómo han ido cambiando las cosas en estos años, de aquellas luchas a las luchas de ahora y también este futuro que nos queda como militantes. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Un placer compartir este espacio con vosotras y vosotras, que últimamente ya no los frecuento mucho. No sé si será por la edad, por el desgaste, por todo, un poco. Es más, pienso que me han elegido para estar aquí y hablar el primero porque soy el mayor de los que se encuentran aquí. O sea, no es tal. Y creo que se me ha escogido para hablar el primero porque se supone que me tocó parte de la lucha anterior y parte de la actual por circunstancias de la vida. Que una de ellas es la edad, lógicamente. Bueno, mi opinión puede ser controvertida. Puede ser controvertida porque yo tengo una opinión con respeto al momento actual que estamos viviendo. Si tiene comparación con lo de antes y si hemos evolucionado ahora. Yo tengo que decir claramente que yo me cuestiono, soy de los que me cuestiono el actual modelo democrático que nos quieren decir que existe y que soy de los que me cuestiono el actual estado de derecho que nos dicen que tenemos. Para los poderosos está muy bien. Para los pobres y para los que tenemos carencias muchas, pues yo creo que lo tenemos que cuestionar. Yo por lo menos lo cuestiono y lo digo claramente. Hace poco, el día 3 de marzo, lo estuve mirando ahora en el móvil porque yo escribo artículos en el periódico de la Boda Asturias. En uno de ellos, cuando surgió la polémica aquella que Pablo Iglesias decía que la democracia tenía importantes carencias en nuestro país y se armó un alboroto de la leche por los poderosos, pues evidentemente yo escribí un artículo y di mi opinión. Hombre, no faltó tiempo para los detractores del sistema, los que quieren defender la democracia real y decir que nos tenemos que ajustar a las reglas del juego y que no podemos movilizarnos y que no tenemos que estar en la calle y que tenemos que ser, pues eso, democráticos, pero la democracia de ellos es lo que pretende, no armar al alboroto. Bueno, pues no, señores. Yo creo que no podemos aceptar las cosas que nos están imponiendo constantemente. Desde 1978 hay una caída continua de derechos sociales, de derechos laborales, de libertades, de todo lo habido por haber. Decía yo en ese artículo que decía que eso, sin libertad, sin democracia y sin Estado de Derecho no hay libertades que valgan. Y termino el artículo diciendo, pues, democracia, qué hermosa palabra para descubrir las desnudeces del poder en la desigualdad, ¿no? Qué vergüenza. Entonces, lo decía y me pusieron a caldo. Por eso digo que puede ser controvertida mi posición. Es decir, los comentarios estos que escriben en los periódicos, estos que escriben sin nombre y se permiten el lujo de insultarte y sin saber quién te insulta, bueno, pues me encontré de todo un poco, ¿no? Con comunista, con terrorista, tú tenías que seguir en la cárcel mucho tiempo, tú no tienes derecho a estar en libertad. Bueno, me imagino que esos comentarios vendrían de la parte de la extrema derecha. Y luego, pues, habría otros que no serían tanto de esos y que no estaban de acuerdo con mi opinión. Porque, verdaderamente, yo creo que tenemos grandes carencias. Además, es que todo esto coincide, la caída en la pérdida de derechos y libertades, sobre todo derechos laborales, derechos sociales, derechos económicos, ha coincidido desde el 78 a esta parte, que llevamos unas 60 reformas laborales, si no todas fueron tan sangrientas como la del Partido Popular, la última del Partido Popular, y la anterior del PSOE, no fueron tan dañinas, pero sí hubo muchas reformas laborales que a lo largo de todos estos años han ido recortando los derechos y derechos muy importantes. Ha habido otro tipo de leyes que muchísima gente no se entera, que las sacan en la ley de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado, que ahí nos recortan de narices. Y cuando nos damos cuenta que vamos a reclamar algo, exigir algo, nos dicen, no, no, esto no tiene usted derecho. No tiene usted derecho porque fue extinguido en un momento determinado en esa ley de presupuestos de acompañamiento a los presupuestos generales del Estado. Entonces, ha sido una pérdida constante de derechos. Y a mí, si me preguntan qué es lo que me dicen, qué opinión tengo de decir aquí, digo yo que, en cuanto a la pérdida de derechos, a mí parece más grave lo que estamos sufriendo ahora que lo que teníamos antes, por una razón muy sencilla, porque hemos ido perdiendo derechos conquistados con lucha, sudor y lágrimas, con muchos palos, con muchas detenciones, con mucha cárcel, para mucha gente que hoy ya no está con nosotros, pero que han dejado la piel luchando en los tajos y en todos los sitios y se han conquistado todos esos derechos y los hemos ido perdiendo. Yo, en la parte de mi vida laboral anterior, recuerdo luchas importantísimas que hoy no doy crédito que estén pasando, como fue, por ejemplo, la lucha contra el prestamismo laboral, el prestamismo laboral de las empresas. Es decir, yo trabajo en una empresa, en un astillero, en un pozo minero, o en una empresa de la construcción, hay una plantilla de trabajadores fijos y hay una plantilla de trabajadores eventuales. Pues no tenían los mismos derechos y aquello se ganó y se ganó masivamente en todos los sitios precisamente porque, como un trabajador que está con uno de plantilla fija, puede haber una diferencia tan brutal en el salario. Bueno, pues la había. Y yo recuerdo un juicio que tuvimos en Gijón, en Asturias, en los astilleros, que demandábamos precisamente esa situación. Y antes de que se fallara, hubo una avenencia por parte de la empresa, que era Duro Felguera, a reconocer el derecho que reclamábamos porque la parte empresarial le exigió que aceptara eso para que no hubiera una lluvia de denuncias denunciando el prestamismo laboral. Y resulta que hoy, 40 años más tarde, hay más prestamismo laboral que hace 40 años. Pero ¿esto qué es? ¿Estamos avanzando o retrocediendo? Estamos retrocediendo. Eso es un ejemplo. Eso es un ejemplo clarísimo. Pero hay muchos más. Hace 40 años, hace 30 años, había negociación colectiva donde la clase trabajadora podía negociar un convenio en las empresas. Hoy ya no se negocian convenios laborales para defender los intereses de los trabajadores. Hoy no se negocian convenios. Hoy se negocian por teléfono. Llama al sindicalista de turno, al patrón y le dice Oye, te vamos a plantear una huelga. No, no la planteas que subo el 0,2%. Se presentan ante los trabajadores. Ante los trabajadores no. Ante sus afiliados en los sindicatos, que no los trabajadores en general. Porque si hubiera debate en las asambleas de trabajadores, que es donde se debe debatir, donde deben de tener participación los trabajadores, pues estaríamos hablando de otra cosa porque a lo mejor las decisiones eran distintas. Pero se presenta como lo menos malo. Mirad, es lo menos malo y tenemos que aceptarlo como mal menor. Entonces, claro, la decadencia en derechos ha sido tremendamente progresiva en todos estos años. Pero para peor, no para mejor. No para mejor. Otra cosa. Yo quiero aclarar este concepto porque, claro, ahora se dice mucho. Como Podemos está en el gobierno, en minoría, pues se dice, oye, es que Podemos está en el gobierno. Sí, Podemos está en el gobierno, está en el gobierno en minoría. Pero yo recuerdo que hace muchos años, cuando existía el sindicalismo vertical, que yo fui también, no sé si suerte o desgracia, de pertenecer al sindicalismo vertical, defendíamos como criterio que había que pelear, que había que tumbar el sindicato vertical desde dentro y desde fuera. Y decidíamos presentarnos a las elecciones sindicales para defender los derechos de los trabajadores peleando en la calle, peleando en la fábrica, pero también desde dentro del sindicato vertical. Bueno, pues Podemos en estos momentos está dentro del gobierno intentando cambiar las cosas de mejorar la vida de las personas. Eso es una realidad, pero si eso sale a la opinión todos los días de la gente y sabemos lo que se está planteando y que si no se avanza más es porque no podemos. Pero es que en el año 78, en el año 79, en el año 80 y cuando se hicieron los mayores recortes en este país, Podemos no estaba en el gobierno, ni Podemos existía, ni se sabía que iba a existir. Entonces, ¿cómo se puede decir ahora de que Podemos son los responsables o porque Podemos está en el gobierno nos tiene que mantener todos los derechos que teníamos? No, compañeros, compañeras. Tenemos que estar en la calle defendiendo lo nuestro si no sabemos lo que nos dan, que es quitarnos. A mí me parece lamentable que todo esto esté ocurriendo. Y creo que durante todos estos años, desde la fecha que yo pongo, en 1978, ha sido una constante. Hemos sido abandonados. Lo esencial que era la lucha, la lucha de clases. Hemos ido abandonando, nos hemos ido acomodando. Hemos aceptado lo irracional como algo normal. Y eso yo creo que es algo que está contribuyendo a toda la desmovilización general que hay de toda la clase social y de toda la clase trabajadora. Eso tiene una influencia clarísima. Por eso yo comparo la situación de antes con la de ahora en cuanto a lucha. Porque antes había una respuesta social en la calle, había una respuesta social en las fábricas que en estos momentos no hay, no existe. Entonces, a medida que no existe, nos dan hasta en el carnet de identidad. Mira, hay más ejemplos. Aquí el compañero lo sabe. Estamos desde Sociedad Civil, Estatal de Podemos, tenemos bastante relación con movimientos sociales y tenemos bastante buenas relaciones con los movimientos sociales, con la plataforma estatal de peluqueros, que son doscientos y pico mil a nivel de todo el Estado. Y hemos llegado a un acuerdo con ellos. Y desde Podemos está planteando la reducción del IVA porque se perdieron 30.000 puestos de trabajo en los últimos diez años por el aumento del IVA y por la competencia desleal que están ofreciendo estas peluquerías que vienen y tal, que trabajan a bajo coste y demás. Bueno, pues eso es una tónica general que está ocurriendo en muchísimos sectores. Y bueno, pues el PSOE ¿qué está diciendo? Está diciendo que no, porque dice que eso no entra dentro de los presupuestos generales del Estado. Ah, que se me está acabando el tiempo. Bueno, termino, porque luego habrá tiempo para el tema de las preguntas. Estoy dando algunas pinceladas, algunas cosas para hacer una comparación del proceso anterior y del de antes. El proceso anterior se diferencia al actual en que antes había una lucha, había una unidad, había una solidaridad que ahora no tenemos. Ahora somos insolidarios, somos egoístas y estamos favoreciendo que no haya lucha de clases. Entonces, yo creo que tendríamos que reconstruir un nuevo tipo de lucha, convencer a las clases sociales, que nuestra pelea está en la calle y que nosotros no podemos elegir nuestros enemigos dentro de nosotros mismos, sino que los enemigos están afuera, es el sistema capitalista que tiene rostro económico y no tiene humanidad y son unos criminales, así de claro. Y no van a tener compasión en si tienen que llevarnos por el plato de comida a trabajar, llevarnos por el plato de comida porque los salarios también son bastante inferiores a aquella época, con lo cual, bueno, yo lo dejo aquí de momento, ¿vale? Gracias, eh. Doy la palabra a Natalia, de Ecologistas en Acción. Hablábamos hace unos minutos ahí afuera de que la situación del Mar Menor no viene de ahora, viene de mucho más atrás y de una lucha muy larga, aunque este fin de semana, bueno, hace unos días ha habido una gran manifestación que pudimos ver y una gran respuesta de todo el pueblo. Y de todo esto nos gustaba hoy que estuviera aquí y que nos contara un poco de dónde venía todo esto y la situación que se está viviendo, ¿no? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y a los asistentes por venir en mi nombre y en nombre de todas las personas que formamos ecologistas en general y ecologistas en acción de la región murciana en particular. ¿Qué son las noticias relativas al Mar Menor? de las famosas golas. No sé si aquí habéis oído hablar tanto y en Murcia ahora tenemos mucho jaleo con el tema de las golas. Y también, así como dato curioso, pues tiene una superficie máxima actualmente de cinco metros. Hace dos décadas era de seis. Y la profundidad media es de dos metros. Al estar tan aislada del Mar Mayor, es un mar muy tranquilo, sin olas y es muy importante en el imaginario murciano, ¿no?, porque es un sitio de turismo local, de segunda residencia clave. Y después era muy cómodo para estar con bebés y para la gente mayor, porque puedes andar muchos metros y nunca te cubre. Es prácticamente imposible que se ahogue nadie allí, ¿no? Había también una cultura importante de balnearios, de salud, por el tema de las aguas muy salinas, lodos y demás. Bien, esto es lo que uno ve bucólicamente. La manga también habréis visto. Esta franja está hiperurbanizada por una historia curiosa que, bueno, si queréis entramos en ella, pero el caso es que el resultado de ahora es que tiene una ordenación tremenda y varios problemas graves de gestión de aquello, que además tiene una estacionalidad muy, muy potente en el mes de agosto, ¿no?, que es cuando se ocupa bien. Esto es, digamos, lo más visible, pero la cuenca hidrográfica drenante que afecta al mar menor, es una superficie mucho mayor, son 60.000 hectáreas, un poco la superficie de Ibiza, para que os hagáis quizás una idea más clara, que hasta los años 70 eran tierras de secano, se cultivaba algarroba, almendros, algo de cereal en muy pequeña escala o terrenos baldíos, incluso pastos. Ocurre que con la inauguración, digamos, del trasvase Tajo Segura, que sabéis, las obras discurrieron a lo largo de los 70 y se empezaba a funcionar de facto en el año 82, allá al campo de Cartagena, es esta gran derivación de aguas desde el río Tajo, vertiendo las aguas en la zona norte de la cuenca del Segura al propio río Segura, circulan por su caldal, de manera que se mezclan y se diverten en el azud de Ojos, una infraestructura, una presa pequeñita, pero sin embargo muy importante, se divierten dos canales de agua, uno va a toda la zona del campo de Cartagena y Alicante, la Beba Gavaja y otra hacia la zona de Almería. Bien, esto, claro, levantó unas expectativas de posibilidad de agua muy potentes y en el campo de Cartagena, que siempre fue de regadío, digo perdón, de secano y que tiene una peculiaridad, que he olvidado decir que es muy importante, que es que el nivel freático del agua en el campo de Cartagena siempre ha estado muy cerca de la superficie, con una influencia de las aguas marinas que hacía que esa agua tuviera cierta salinidad, nunca fue muy, digamos, muy saludable para los cultivos. ¿Qué ocurre? Que cuando se inaugura el trasvase Tajo Segura, todas esas tierras comienzan un proceso muy potente de transformación a regadío. Tenemos una muy buena insolación, los suelos son relativamente fértiles y si tienes disponibilidad de agua de buena calidad, aquello funciona. Esto, como os decía, empezó en el año 87, en el año 82 y ya en el año 87, aún gobernaba en aquel momento el PSOE, el presidente Collado aprobó, vamos, en el Parlamento Murciano se aprobó una ley que ya se llamaba de Ley de Armonización de los Usos del Mar Menor. Cinco años después de empezar el proceso de cambio ya se aprueba esta ley porque se ve venir que puede tener unas consecuencias muy dramáticas. Esa ley, el señor Trillo, en su momento, durante varios años pelearon en el Constitucional por anular los principales artículos, perdieron, pero aún así eso ya hizo que la ley estuviera paralizada y en el 2010 le dan el batacazo final con una ley del suelo murciana muy peculiar que permite que se construya y se haga un poco lo que se quiera siempre que no esté específicamente protegido, un poco al contrario de lo que suele hacerse. Entonces, eso es 2010 y nos encontramos ese proceso de hiperintensificación de los cultivos en Cartagena se incrementa, ecologistas llevamos, bueno, entonces teníamos otro nombre, pero bueno, pero con otros nombres siempre hemos dado la lata a este respecto y he indicado que un espacio protegido por un montón de figuras internacionales y tal sobre el papel está viéndose muy degradado. ¿Qué ocurre actualmente? Nos encontramos con una superficie inmensa de regadíos de las 60.000 hectáreas que he comentado porque se han convertido prácticamente todas a regadío. La Confederación reconoce a día de hoy 8.400 de ellas ilegales, es decir, 8.400 hectáreas de terreno que se están regando ilegalmente. Eso es lo que reconoce la Confederación. Hay diferentes estudios de la Universidad de Murcia y nuestros que creemos que son hasta 20.000. Una tercera parte de eso. Y aparte, lo que sí es legal, el problema del control del agua no es muy grave y tampoco está claro que cada uno riegue una y cae exclusivamente lo que tiene concedido. Gracias. Con esto nos encontramos con que hay un montón de causas que hacen que el mar menor ahora mismo en vez de ser una laguna hipersalina que tenía muy pocos nutrientes de forma natural, lo que hace que sea muy transparente. Era el otro efecto maravilloso que tenía, un agua muy tranquila, muy somera y súper transparente. Ahora tenemos, hemos tenido en los últimos años, en 2015 fue la primera gran mortandad de peces. Estas noticias se han llegado al resto de la península y han llegado incluso al resto del mundo. En el 2019 se volvió a repetir y hemos tenido otra ahora incipiente, pero es probable que si las temperaturas siguen siendo las que son, volvamos a tener otra. ¿Cuál es el problema? En primer lugar, esta agricultura hiperintensiva lo que hace es utilizar miles de toneladas de fertilizantes sobre todo, aparte de pesticidas, pero sobre todo fertilizantes. El nitrato se disuelve en el agua, con lo cual baja rápidamente disuelto a este nivel freático tan superficial y fosfatos, de los cuales se habla menos, que no se disuelven, se precipitan en el terreno. Esta sería una primera. Una segunda sería la hipertransformación que se ha hecho del territorio para canalizar a gusto de los grandes negocios agrícolas toda la red de hidroelaje natural. Las ramblas y todas las canalizaciones que había se han transformado radicalmente, las líneas de nivel se han destruido y todo esto hace que ahora cuando llueve, que además cada vez llueve más torrencialmente, dentro de que siempre ha sido así en el clima mediterráneo de ahí abajo, los aportes de sedimentos que llegan cargados de fosfatos a la laguna se han incrementado exponencialmente. Un tercer problema sería el tema del agua. Aunque tienen el trasvasetajo segura, las superficies regadas son tan bestias que no les basta. Entonces, lo que hacen es extraen de ese agua, muy superficial, agua, pero como es salobre, la tienes que desalar y mezclarla con agua del trasvase para que sea viable. Y de eso obtienes unas salmueras muy concentradas y muy cargadas de nitratos que por tuberías subterráneas, por las propias ramblas, acaban llegando al mar menor. Es lo que se denomina la mafia del agua. También tenemos una patética ordenación del territorio, es muy obvia en la manga, pero a nivel agrario, en lo que os decía, de cómo se transforma el territorio y nosotros nos dedicamos gran parte de nuestro tiempo a denunciar esto y los resultados normalmente son ínfimos. También un tema muy importante es el tema de las competencias, como hay una imbricación entre las competencias autonómicas en materia agrícola y las estatales en materia de costas. Pues ahora mismo allí vivimos un peloteo continuo de quién es la culpa, incluso a veces de inacción solo para fastidiar al otro gobierno, etc. Y en último lugar, un poco en la línea de lo que comentaba Cándido y en lo que a nosotros respecta, que por ejemplo hicimos una primera manifestación en el 2016, pequeñita, porque en el último momento hubo un follón entre los propios grupos y la cosa no funcionó, en el 2019 hubo una man en Cartagena y fuimos 155.000 personas, que estuvo bastante bien, y en la del otro día fuimos 70.000. Sí, hay más gente, pero sí, claro, el problema ya es tan visual, un poco la movilización social que comentaba Cándido. Primero, solo tiene lugar cuando ya el tema es muy, muy obvio y nos tememos desde ecologistas que procuramos no parar en movilizarnos si en cuanto llegue el invierno, que ya no hay sopa verde obvia ni peces en la playa apestando, muchas de la movilización se separan. Ahora mismo somos cinco grupos los que formamos SOS Mar Menor, ecologistas, ANSE, que es otro grupo ambientalista, la Federación de Vecinos de esa zona que obviamente lo viven muy, muy cercano, el Pacto por el Mar Menor, que a su vez aglutina a otras entidades, y la Federación de Pescadores, ahora cambiada de nombre, Federación, Asociación de Pescadores Tradicionales, porque ha cambiado muy recientemente el presidente y automáticamente los pescadores ya no quieren participar. Entonces, un poco bueno, sobre todo que sepáis cuando se habla de este tema, que no es un tema del 19 ni del 15, sino que viene de mucho antes y que nos enfrentamos a un problema de intereses muy potentes, que además en la región dejan poco. Hay una pregunta del millón, que es ¿qué porcentaje del PIB genera ese agronegocio en lo que es la región de Murcia? Es la pregunta del millón. Oficialmente la agricultura de Murcia supone un 20% del PIB, pero no es el caso del campo de Cartagena. Se da la circunstancia de que a la gente local nos aportan muy poco. Es más, las noticias, y más últimamente, que aparecen sobre temas relacionados sobre todo con la explotación laboral, son escarrofantes. Si queréis pasar un mal rato, buscad más o menos precautación laboral y veréis en el campo de Cartagena los casos que están saliendo de gente trabajando en zulos durante el confinamiento, como no podían estar fuera. Ellos vivían en zulos en los que les llevaban las verduras y hortalizadas para procesar. Gente que está cobrando 60 céntimos por recoger una caja de fruta de 25 kilos, que os puedo asegurar que lleva un rato una persona muy, muy en forma, puede recoger 40, muy, muy en forma, y joven, son 24 euros al día por dejarte la piel en un trabajo que no puedes hacer muchos años seguidos porque peligra tu salud. Entonces, bueno, esto es un poco el panorama que tenemos en el emblema que está en el corazoncito de todos los murcianos, que es una joya como es el Mar Menor y que, esperemos que no, pero quizás está en un punto de no retorno a nivel de recuperación. Muchas gracias. Doy la palabra a Cañamero, sindicalista, fue diputado de Unidas Podemos. Todos tenemos y todas las imágenes de aquellas ocupaciones de tierra, de aquella entrada en los supermercados. Hace poco, todavía, no hace mucho, hace un par de semanas, fue juzgado una vez más, es decir, en esa persecución constante a militantes y a activistas que tenemos y sin más. Buenas tardes. Bueno, voy a hablar un poco, según los compañeros que organizan el acto, sobre el tema de la represión. Creo que merece la pena hablar de este problema que sacude todo el Estado español, de punta a punta, sobre todo hay organizaciones que son mucho más reprimidas que otras por su activismo, por su participación diaria en las movilizaciones y en las luchas. Sí, a lo largo de la historia, todos los poderes económicos, todos los poderes económicos, han buscado las fórmulas, las estructuras políticas para mantener su privilegio. Y esas estructuras políticas, fundamentalmente, lleva consigo la represión. Es decir, eso está en el ADN del sistema económico. Tú quieres tener un sistema económico de privilegio, tiene que tener estructuras represivas. No creo yo que por una democracia participativa, una democracia directa, por el tema de los derechos humanos, por el tema del bien común, se imponga ante una asamblea de trabajadores, de ciudadanos normales, se impongan los privilegios tan brutales que tiene la burguesía o tienen estas castas económicas. Ellos necesitan la represión. La represión a lo largo de la historia. Es decir, que el esclavismo no era una decisión de los esclavos. Ni la sociedad feudal no era una decisión de la época. Y el capitalismo, que es lo que vivimos ahora, un poquito más refinado, más moderno, donde nos permiten, nos permiten colar en algunas estructuras. Ellos intentan, por todos los medios, dotarse de mecanismos para mantener sus privilegios. Toda la fuerza que le demos, en real ha perdido. Es decir, la represión forma parte del sistema económico imperante. Y el sistema económico imperante es lo que se le llama la sociedad de libre mercado. No es tan libre, pero ellos le llaman de libre mercado. Ellos utilizan siempre los métodos para reprimir. Todo. Es decir, desde los golpes de Estado. Desde la mentira a través de los medios de comunicación. De los tertularios tertulianos comprados. De los jueces que hacen leyes en favor de los ricos. De la policía o parte de la policía o de la dirección de la policía que están a favor de ellos. Es decir, la estructura para reprimir. Y claro, cuando tú empiezas a poner entredicho, en peligro, entre comillas, siempre entre comillas, en peligro, sus intereses, sus privilegios, pues ellos sacan toda la represión que en ese momento político le permite hacerla. Hubo unos momentos donde le permite el golpe de Estado o le permite la represión brutal. Y hay otros momentos que es con la mentira, con los bulos, que es con el tema de un juez comprado, que intentan por todos los medios, pero al fin y al cabo es la represión. Y claro, nosotros en Andalucía, que llevamos 40 años, del año 76. En el año 76, en el 77, ocupamos las primeras fincas. Año 77. Desde el año 77 hasta la fecha, nosotros, nuestro proyecto sindical en Andalucía, tiene más de mil represaliados. Mil. Más de 250.000 euros de murta, hemos tenido que pagar ya. Y claro, cuando tú te pones una murta y otra murta y otra murta, pues entonces, lo que hacen es desmantelarte tu estructura organizativa. Porque si el Estado no te financia, lo tiene que financiar la cuota de los trabajadores, la soldaridad, pero ese dinero va para pagar murta, porque lucha, porque hace ocupaciones de finca, etc. Pues claro, tú te vas desmantelando la estructura que tú puedes tener como poder o como contrapoder al sistema. El sistema intenta, bueno, pues, desquebrajarlo, desquebrajarlo todo. Y digo, mil represaliados, no había un solo dirigente del sindicato que no haya estado en la cárcel, en democracia, ¿eh? Que muchas veces dice, bueno, habrá estado en la democracia. Yo estuve con Franco, estuve con Suárez, estuve con Carlos Zotelo, he estado con Felipe González y he estado con Azná, con todo he estado yo en la cárcel. Detenciones, todas las que quieras. Lucha violenta, no. Somos gandianos. Somos de la teoría de Gandhi, porque los verdugos son ellos, no el pueblo. El pueblo tiene que luchar con su pacifismo siempre, pero con contundencia, con pacismo pero con contundencia. Y ellos son los verdugos. Nosotros no hemos hecho nunca una lucha violenta. Jamás no hemos enfrentado a la Guardia Civil ni a la policía. Jamás. Ni una sola piedra saco yo nunca para apedrear a un Guardia Civil o a un policía. En nuestro sindicato está totalmente prohibido la lucha violenta. Luchamos, pero, consecuentemente, hay cupuna finca, hay cupuna finca. ¿Por qué? Porque el 50% de las tierras está en manos del 2% de los propietarios. Porque allí están los terratenientes en Andalucía. No cree usted que esto es Asturias, ni es Galicia. No, no. Estamos en Andalucía, en el sur, muy cerquita de África. Nos paran, el estrecho es lo que nos separa. Y allí hay grandes terratenientes. Terratenientes con 20.000 hectáreas, con 30.000 hectáreas, con 15.000 hectáreas, con 10.000 hectáreas. Allí están los Borges, los González Díaz, los Terry, la Duquesa de Alba, los Candao. Allí está también el que fue ministro del Partido Popular, que está en Jerez. Este hombre que también está casi procesado, estuvo en un momento procesado porque se llevaba los dineros a Panamá. Sí, todo eso está allí en Andalucía. Y cuando nosotros ocupamos una finca, es porque la tierra está ociosa o porque solamente la siembran con un objetivo especulativo. Y no quiere dar trabajo, no quiere dar... Claro, porque dicen, bueno, en Andalucía no hay industria de transformación. Bueno, si estamos en el capitalismo y existe la propiedad privada, ¿quién tiene que poner en marcha la industria? No es un jornalero que gana 450 euros al mes de paro. Lo tendrá que poner un terrateniente, ¿no? Pero claro, ellos no quieren poner ningún tipo de industria. ¿Por qué? Porque con 20.000 hectáreas bajo una sola linde, ¿para qué quiere industria de terrateniente? Si solamente con la política agraria comunitaria de la PAC algunos cobran 5 millones de euros al año por tener tierra. Una foto aéreo, ¿eh? ¿Qué le echa? Una foto aéreo, le dice, ¿usted tiene cuántas terratenientes? 10.000 hectáreas, toma usted tus 3 millones de euros, tus 2 millones. Es decir, 40 terratenientes cobran más dinero que 15.000 jornaleros de paro. 40 terratenientes. Que nosotros le dimos el per de los ricos, el per de los jornaleros, pero también está el per de los ricos, que ahí no entra nadie, ni tiene condición, no tiene condicionalidad, no es por dar trabajo, no es por desarrollar el tema de la industria, no es por respetar el medio ambiente, no, no, no. Por tener tierra, tierra en Andalucía. Eso es, claro, nosotros nuestra lucha ha sido siempre intentar que haya reforma agraria. ¿Por qué la lucha no está por la reforma agraria? Porque la tierra es un don de la naturaleza. Y para los creyentes era un don cristiano, un don de Dios, ¿no? Pero la tierra no la ha fabricado nadie, ¿verdad? O la ha fabricado alguien la tierra. La tierra no es un frigorífico, ni un coche, ni un puente, ni un tren, ni una bicicleta, ni un martillo, ni una puntilla. La tierra no la ha podido fabricar nadie. Cuando tú llegaste ya estaba ahí. ¿Por qué te has quedado con ella? Eso tiene que estar al servicio del ser humano, de las personas, de la alimentación, del medio ambiente, de la naturaleza, al servicio de las personas. Nosotros no estamos por la propiedad. Había una teoría de la tierra para quien la trabaja. No es para quien la trabaja la tierra. La tierra no es ni para quien la trabaja. La tierra no es de nadie. La tierra tiene que ser pública al servicio de la humanidad, de las cooperativas, de la gente que la habita y la trabaja. Pero la propiedad totalmente pública. No es privada. Igual que el agua, ¿no? O tú puedes hacer un pozo en tu casa. No, no. Es pública, ¿no? O el aire. Es público, el aire, de todo, ¿no? Esperemos que algún día no lo controle, ¿no? A ver quién va a respirar aquí. Entonces, claro, si la tierra no es de nadie, el agua no es de nadie, igual que el sol, pues no, ya está. Pues tú una hora de la naturaleza. Y ahí está. Y claro, nuestra lucha ha sido durante todo este tiempo fundamentalmente por conseguir bienestar para Andalucía, bienestar para la gente, para los trabajadores en general. Y la represión se ha acusado mucho contra nosotros, una represión fortísima. Pero claro, si yo decir, digo, he dicho antes que había más de mil represaliados. Más de mil represaliados. En mi persona, por ejemplo, uno más, pero lo pongo para que haya una visualización clara. Yo he celebrado, creo que tengo que andar alrededor de los 70 juicios. 70. Me han metido en la cárcel 5 veces. Me han detenido por lo menos 60 veces, también, aproximadamente. Yo calculo porque desde el año 40, desde el año 76, que fue la primera vez que fui a la cárcel, en el año 76, me juzgaron por lo militar porque todavía no estaba la democracia, pues repartí hostavillas de los trabajadores del campo, etcétera. Bueno, pues esa represión ha sido brutal. Pero también os digo una cosa. La represión suya es la certeza nuestra. Cuando el sistema te reprime, es que va en el buen camino, aunque no te guste, ¿eh? Y aunque sea duro. El día que el sistema te aplauda, algo no bien estamos haciendo. Decía Diamantino García, el cura nuestro, cura de, fundador del sindicato, cura, obrero, ¿qué estaré haciendo yo cuando la Junta de Andalucía me da una medalla? ¿Qué estaré haciendo yo de mal cuando la Junta de Andalucía me da una medalla, me declara hijo predilecto, bueno, pues medalla de Andalucía por su comportamiento y actitud, ¿no? y yo creo que eso es fundamental. Y yo termino ya porque tengo dos minutos, un minuto ya, decir como para terminar que es muy importante que los proyectos que ponemos en marcha enamoremos a la gente. Los proyectos son como la pareja. Si no siguen enamorados, se separan. Los proyectos son como las flores. Si no los riega, se seca. Y los proyectos tienen que apartarse de los egos personales. Se tienen que apartar de los intereses partidistas. Los proyectos tienen que penetrar en el corazón del pueblo, de la gente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Los proyectos sindicales, los proyectos políticos, los proyectos sociales. Y es muy importante porque muchas veces, la mayoría de las veces, eternamente de veces, la izquierda siempre está muy igual. Desde hace muchísimos años, siempre igual. Con los egos personales, con los problemas, con mi partido, con mi posición, con lo que dijo aquel, con lo que dijo el otro. Y yo creo que tenemos que tener un discurso que aglutine a toda la gente de bien, de corazón, a toda la gente de bien de corazón. Y ese discurso tenemos que defender todos y todas. Porque si no, mientras que nosotros defendemos nuestras ideas, cada uno por separado, cada uno creyendo que defendemos lo más correcto, ellos le unen el dinero, ellos le unen el poder, ellos le unen la corrupción, ellos le unen Panamá, ellos le unen los países árabes, ellos le unen la monarquía. Y a nosotros nos tiene que unir el corazón, el alma, la gente, la unidad, la fuerza. Eso es lo que tiene que haber. Eso es lo que tiene que imperar. En Unidas Podemos. Eso es lo que tiene que imperar. Porque si no lo hacemos, ellos lo harán por nosotros. Y estaremos siempre inventando, reinventando, inventando y reinventando. Pero siempre igual. Al final, esa ilusión que despertó Unidas Podemos en el 2014, que llegamos a tener 71 diputados, 6 millones, cerca de 6 millones de votos, eso hay que recuperarlo. Hay que recuperarlo. La gente no entiende de muchas cosas. La gente es muy sencilla. La gente está en su casa y lo que quieren es tener una familia, tener un trabajo, tener educación, sanidad y tomarse una cervecita freca con sus amigos y sus compañeros. La gente es muy sencilla. Nosotros somos muy complicados, hostia. Somos muy complicados. Somos muy complicados. Por eso, tenemos que intentar de construirlo todo y no de fallecer, que muchas veces nos hartamos, nos cabreamos y nos vamos para allá, para acá. No. No te cabrees tanto y no te enfades tanto porque yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. Nos necesitamos todos. Esto es la colectividad. Es que el mundo no camina separados unos de otros. El mundo camina todos juntos para construir una sociedad de justicia, una sociedad donde el amor, la fraternidad, el compañerismo, sea lo que circule en cada rincón de nuestras casas, de nuestras calles, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades. Eso es lo que tenemos que intentar inculcar a la gente, unos y otros. Si no lo hacemos, estaremos siempre en la misma ruleta, siempre en la misma ruleta, en esa ruleta de perdedor y perdiendo y perdiendo y perdiendo y llevamos mucho tiempo, pero no porque llevemos mucho tiempo tenemos que fallecer, como yo decía ahora. Tenemos que intentar por todos los medios construir, construir ese espacio, ese espacio que aglutine a todo el mundo, a la gente de corazón, la gente muy sencilla. Y muy importante eso porque el sistema es muy inteligente porque unas veces se gana a la propia gente, se gana a la propia gente para ir en contra de esa gente. La gente incluso encarga en el fusil para él y se pega el tiro muchas veces votándole a partido que después con las leyes la van destrozando. Había una frase popular que dice lo que la calle nos da las instituciones nos quita. Pues ocupemos también las instituciones, la calle y las instituciones, las dos cosas, ocupémoslo las dos con fuerza, con mucha fuerza, con mucho espíritu y no desfallecer nunca. Hoy no lo conseguiremos pero mañana es posible y si no pasa mañana y si no, se me apurará y cuando pasen muchos años o un millón de años, no me importa, pero jamás podemos renunciar a la grandeza y a la sabiduría y a la honestidad de la clase obrera y de los trabajadores y de los pueblos. Es importante conseguirlo, la paz, la solidaridad, la justicia, lo tenemos que conseguir entre todos. Por eso yo animo a que sigamos en el mismo camino, en el mismo camino de unidad, de coherencia y de buscar ese espacio y ese espacio que aglutine a todo el mundo, a todos los sectores, a todos los trabajadores, a toda la gente de buena fe, como dicen los cristianos, para conquistar el mundo ese que estamos soñando, el mundo que planteaba con el tema del mar menor o el mundo que planteaba Cándido, que lo conozca hace mucho tiempo y siempre está en la misma pelea, en la misma batalla. Igual que mucha gente de aquí que no conozco pero seguramente está ahí en la batalla, en los barrios, en los sitios culturales, en el deporte, en todos sitios. Unamos todas esas cosas, unamos todas esas cosas. Ellos no son nadie, ellos son un 10%, nosotros somos el 90%, ellos son un 10%. Hagamos esas cosas entre todos. Mucho ánimo a todos y a vencer, a vencer siempre. Le voy a dar la... Le voy a dar la palabra a Alejandra que es... Compañeras, compañeros, le voy a dar la palabra a Alejandra que es compañera del SAD, de Ayuda a Domicilio, de esas invisibles que se hacen visibles por su lucha. Pero tengamos en cuenta que es por su lucha también de hace mucho tiempo y que nadie les ha regalado nunca nada. Han estado ahí siempre, siempre, siempre golpeando, y creo que hay una experiencia muy bonita de cómo ellas se han ido organizando, cómo han montado una plataforma estatal, cómo han hecho visible la situación que estaban viviendo y es un lujo contar con ella hoy aquí. Hola, buenas tardes. Bueno, después del compañero Cañamero lo tengo muy difícil, la verdad, ¿eh? Pero bueno, voy a contar un poquito. Bueno, tuvo que venir una pandemia para que la sociedad entendiera la importancia vital para todas las personas que tienen los cuidados. No solo los cuidados de cuidar a una persona mayor o a una persona dependiente, ¿no? Los cuidados en general, todo tipo de cuidados. Esta situación, las trabajadoras, las personas que nos dedicamos a los cuidados, personas invisibilizadas, por cierto, como decía Alex, ya lo veníamos viviendo desde hacía muchísimo tiempo, ¿no? Estábamos ahí, trabajábamos, íbamos, veníamos, éramos como un ente por la calle, ¿no? Como que nadie se enteraba que nosotras estábamos ahí. Entonces, esta situación de invisibilidad que teníamos hacía que muchas personas solo tuviesen conocimiento de que existían estas cuidadoras porque estaban siendo preceptoras de ese servicio de cuidados, ¿no? El resto de la sociedad no se enteraba de nosotras. Nosotras, para ese entonces, ya teníamos claro que la situación que teníamos laboral, la precariedad, la precariedad dentro de los cuidados, no solo la laboral, sino también de los servicios en general, como puede ser el servicio de ayuda a domicilio. Esa precariedad ya la veníamos palpando, viviendo, sufriendo. Precariedad en su mayor parte dada porque la gran mayoría de los servicios de ayuda a domicilio en los municipios está externalizada, está privatizada, está en manos en estos momentos de la mayoría de las empresas que se dedicaron a la construcción, como pasó con el tema de las residencias, cuando se acabó el tema de la burbuja inmobiliaria, fueron a los cuidados, encontraron ahí un nicho de negocio. Esa externalización, esa privatización de un servicio pagado con dinero público, un servicio esencial, además de precarizar a las trabajadoras, precarizó el servicio en general, como decía antes. Entonces vimos que no estábamos recibiendo a lo mejor el, no sé si la palabra es el apoyo, pero bueno, el dar a conocer la situación que había por parte de los agentes sociales y esto hay que decirlo de algunos sindicatos, no de todos. Entonces ahí decidimos autoorganizarnos y bueno, al principio costó y costó por algo muy sencillo, por el miedo que teníamos muchas trabajadoras, porque si tienes un salario muy pequeñito, dices tú, uy, a ver si ahora por salir a la calle a decir lo que pasa, voy a dejar de tener ese salario tan pequeñito. Entonces ese miedo no era conformismo, porque no había conformismo, pero ese miedo te echaba para atrás. Entonces, bueno, que hablen esas dos o esas tres y poco a poco las compañeras se fueron dando cuenta que la única manera que íbamos a tener de salir adelante era autoorganizándonos, pero nosotras mismas, solas, sin el amparo o el paraguas de nadie, ni de sindicatos, ni de partidos políticos, ni de nada. Las trabajadoras sin más que nadie mejor que nosotras para conocer la realidad que teníamos. Entonces, en ese momento, además de solventar o contar una situación laboral que tenías, nos empezamos a dar cuenta que había temas personales muy duros, que también eran temas muy candentes dentro de la sociedad, que lo vivíamos estas trabajadoras. Entonces, como fuimos tejiendo ahí una red de apoyo entre todas, no solo de lo laboral, sino de temas personales, había quien tenía o hay quien tiene problemas de desahucios, todo tipo de problemas, problemas de conciliación, porque no olvidemos que las trabajadoras que nos dedicamos a cuidados, cuando llegamos a casa seguimos cuidando o a hijos o a padres, pero seguimos haciendo la tarea de cuidados. Y como decía, esto nos llevó a organizarnos y a unirnos a otros colectivos, a apoyar a otros colectivos, como pueden ser colectivos de desahucio, colectivos de ecologistas, pensionistas, las compañeras Kelly, por ejemplo, grupos feministas, bueno, todo tipo de asociaciones y movimientos. Cuando llega la pandemia, en junio, en plena pandemia del 2020, bueno, en el territorio del que vengo, bueno, en Gijón, concretamente, nos dimos cuenta que no se podía abandonar la calle del todo, que teníamos que otra vez salir a la calle para que no se siguiera escudando con la pandemia un montón de situaciones que se estaban viviendo, porque era como que en un momento la pandemia valía para tapar todo. Y entonces, ahí fue cuando nos dimos cuenta que dimos ese paso, pues sí, nos vamos a plantar la plataforma SAT y vamos a salir a la calle. Y se nos unieron, bueno, todos estos colectivos con los que habíamos estado participando y colaborando y ayudando. Y, bueno, lo que también quería decir de la importancia de tejer esta red de apoyos y de cuidados, que todo esto nos tiene que servir para plantearnos qué queremos hacer de cara al futuro con los cuidados, pero con los cuidados en general, ¿no? Todo tipo de cuidados. Y lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, seguir peleando en la calle para empujar en la institución, ¿no? Que va a ser la única manera. Como no cuentes lo que pasa, va a seguir todo tapado e invisibilizado. Otra situación que vimos, que antes nos la comenté, es que en todos los territorios había una situación, perdón, una situación muy parecida. Entonces, no solo nos organizamos en una plataforma a nivel de nuestro territorio, sino que nos unimos a una plataforma unitaria, donde, bueno, en todo el Estado evidentemente se hace mucha más fuerza. Y, bueno, todas aquellas personas que en un principio era muy común escuchar son cuatro locas, se dieron cuenta que no, que no éramos cuatro locas, que cada vez se nos fueron uniendo más personas y, bueno, y que seguimos avanzando y seguimos trabajando por tener una sociedad mejor, desde la mejora de esa red de cuidados que necesitamos. y aquí creo que a lo mejor tenemos que hacer un poquito de autocrítica y un poco retomando lo que decía el compañero Cañamero, ¿no? Cuando las reivindicaciones que hacemos son las mismas o muy parecidas, no podemos fragmentarnos porque esa fragmentación nos debilita y nos hace perder fuerza. Entonces, ahí es cuando más nos tenemos que unir para desde la calle empujar a la institución y empujar más que lo que empujan otros poderes, ¿no? Porque si no estaríamos perdiendo la batalla. Entonces, tenemos que animarnos a recuperar la calle, a volver a la calle, pero sin miedo ninguno a gritar más alto de lo que gritan otras y otros, ¿no? Y a mí me gustaría acabar esto diciendo unas... Bueno, en primer lugar pensando en que todas y todos mañana podemos ser preceptoras de un servicio de cuidados, podemos ser personas dependientes necesitar que nos cuiden y tenemos que pensar qué modelo de cuidados queremos porque es evidente que este que tenemos no funciona, no nos ha resuelto nada, no nos lo resolví antes pero ahora en la pandemia hemos visto lo que ha pasado. Y eso, pensar en el modelo de cuidados que queremos, trabajar por ello todas y todos, juntas y juntos, a la par de la mano y sobre todo cuidándonos mucho porque el estar unidas ya no solo es por una reivindicación laboral sino por todo lo que decía antes situaciones personales que en estos momentos en que la sociedad cambió tanto y por ejemplo hay otros modelos de trabajo como el teletrabajo, los riders, nosotras que vamos individualmente a los domicilios que no tenemos un centro, una fábrica donde te ves todos los días hablas con tus compañeras y compañeros que la gente no se sienta sola que sepa que hay más personas a las que le está pasando lo mismo y que te puedes apoyar en esa persona y seguramente te va a echar un cable o te va a dar una idea una alternativa y entre todas poder salir adelante y bueno quería terminar con yo como es evidente soy argentina ya ves como hablo quería terminar con una frase de un poeta argentino José Hernández que dice los hermanos sean unidos en cualquier tiempo que sea porque esa es la ley primera porque si entre ellos pelean los devoran los de afuera y creo que eso lo tenemos que tener muy presentes unidos más que nunca para que no nos devoren otros gracias doy la palabra a Nico concejal en Málaga uno de los impulsores de la nave uno de esos proyectos importantes y reconocidos que teje lo asociativo que sale del espacio de lo colectivo y que es tan importante hoy en día para construir nuevas realidades y poder compartir espacios bueno muchas gracias que bueno estar acá compartir espacio con gente que admiro tanto y que bueno que nos podamos ver en un espacio para pensar un poco me van a permitir que mi intervención haga un primer apartado si se quiere de un poco de reflexión si se quiere más genérica o más teórica podríamos llamar para después caer en una experiencia concreta que estamos desarrollando en Málaga creo que una de las buenas decisiones que tomó Podemos desde sus inicios fue crear un espacio como es el de la Secretaría de Sociedad Civil y Movimiento Popular ¿por qué? porque supone estar permanentemente atento a la afuera y entender de que un partido como el nuestro que es un partido raro no es un partido al uso necesita para poder crecer y para poder vivir estar en permanente conexión y vinculación con el afuera y entonces quería que nos quedemos compartir con vosotros una cuestión que guía muchas veces nuestro trabajo que es la noción de partido-movimiento partido-movimiento o partido-de-movimiento quería compartir unas reflexiones que han desarrollado algunos compañeros también de Rosario de Argentina que han pensado mucho cómo cómo pensar un partido que no se parezca al resto cómo pensar en un partido que no se seque que no se burocratice y que permanentemente esté abierto hacia la afuera entonces ellos plantean presentar esta noción de partido-movimiento generando y lo presentan fácilmente desde una dicotomía entre los que ellos llaman un partido de Estado y un partido de movimiento ¿cuál es la diferencia entre un partido de Estado? pensemos si queremos para familiarizarnos con esto en el PSOE por ejemplo que es un referente de un partido de Estado y lo que nosotros queremos apostar como un partido de movimiento un partido de Estado piensa la mediación entre el Estado y la sociedad en términos de representación cuando un partido movimiento piensa la relación entre Estado y sociedad en términos de expresión ¿cuál es la diferencia que cuando nosotros nos vinculamos con los movimientos hay una diferencia entre una lógica de representación y una lógica de expresión? nosotros nos vinculamos y abrimos espacios institucionales y le damos justamente la palabra la voz y toda la potencia política que podamos darle justamente al fortalecimiento de los espacios de movimiento el eje central para un partido de Estado es el Estado en sí todo su trabajo y toda su lógica gira en torno a las instituciones del Estado para nosotros el eje central es la sociedad en movimiento eso es lo que nos da fuerza y lo que nos permite empujar justamente más allá de los límites de lo posible y creo que lo estamos viendo de manera muy clara en nuestra práctica en nuestra participación en las instituciones la lógica de un partido de Estado es ocupar el máximo de posiciones en lo estatal en lo institucional cuando la lógica nuestra justamente es el empoderamiento y el fortalecimiento de la sociedad organizada por eso insistimos tanto en la importancia de la sociedad civil organizada y dar forma a lo que nombramos perdonen por la complejidad que puede tener esta palabra pero lo vamos a explicar de manera muy sencilla lo que se llaman las prácticas prefigurativas ¿qué quiere decir las prácticas prefigurativas? el presente del futuro construir la sociedad que queremos desde aquí y desde ahora esto quiere decir que podamos ser capaces de desarrollar avances concretos y materiales de la sociedad que queremos construir en el aquí y en el ahora y también tiene que ver con el tipo de subjetividad el tipo de figuras que acompañan nuestro partido la lógica la subjetividad de un partido de Estado es la lógica funcionarial burocrática tecnocrática produce burócratas es por eso que muchas veces vemos en un partido como el PSOE lo tengo que decir claramente jóvenes con alma de viejo ¿por qué pasa esto? porque producen un tipo de subjetividad que genera un perfil burocrático que solo piensa en crecer al interior del partido o vinculado siempre a la lógica institucional la subjetividad que nosotros proponemos es la subjetividad militante que nada tiene que ver con el burócrata con el tecnócrata o la gente que tiene aspiraciones de crecer en términos personales en el partido o en la institución cuando hablamos de una subjetividad militante acá tenemos un referente para mí un claro referente de una subjetividad militante como es el Diego como es Cándido hoy se cumple el aniversario de la muerte de quizás quien es la figura más alta de la figura del militante como es Ernesto Che Guevara esa es la subjetividad que nosotros como partido tenemos que proponer tenemos que huir como de la peste de lo que es la burocratización del partido y generar entre nosotros lógicas burocráticas funcionariales tecnocráticas tenemos que producir militantes compañeros militantes como una figura llena de amor que se deja el compromiso y el tiempo por el otro por el porvenir y por la construcción colectiva cuando hablamos de un partido de movimiento permítanme que cita algunos ejemplos que le pueden ser familiares en la historia obviamente durante algunos periodos de tiempo como es solemos citar el caso por ejemplo del partido socialdemócrata alemán a principios del siglo pasado el partido comunista italiano de posguerra un sindicato movimiento como fue la CNT en los años 20 y 30 en este país ¿qué quiere decir eso? por ejemplo el partido socialdemócrata alemán no era solo un partido político que tenía diputados desarrollaba se decía que un trabajador alemán podía pasar desde que era niño hasta que era viejo por las instituciones obreras que creó el partido ¿esto qué quiere decir? que el partido desarrollaba desde escuelas infantiles escuelas de formación clubes deportivos ateneos culturales sindicatos obviamente cooperativas espacios de salud y espacios de organizaciones de pensionistas y de jubilados ¿qué quiere decir esto? que no nos podemos conformar con ser un partido político al uso tenemos que ser capaces de desplegar una institucionalidad en el afuera las tres grandes instituciones y creo que Diego lo sabe muy bien porque es lo que ellos han intentado desarrollar también del movimiento obrero han sido históricamente el sindicato la cooperativa y el ateneo se habla mucho en la historia del movimiento obrero de los partidos pero prestemole mucha atención al sindicato a la cooperativa y al ateneo porque esa es la manera de crecer hacia la afuera y construir un movimiento mucho más amplio que va mucho más allá de tener X 30, 40, 50 diputados va a cambiar la sociedad como decía Diego cambiar los corazones construir una relación de fuerzas que vaya mucho más allá de la representación lo que nosotros intentamos en Málaga es actualizar la figura del ateneo del ateneo popular y el ateneo cultural y por eso hemos puesto en marcha un centro social y cultural de gestión ciudadana que es la nave y es lo que nos pidieron que habláramos aquí un centro cultural grande ubicado en el centro de Málaga y que nos permite justamente establecer relaciones con el afuera del partido que es donde creemos que se juega en buena medida el futuro que tenemos por delante crear escenas culturales vincularnos con la juventud escenas de rap del teatro de la música abrir espacios de infraestructura a la autoorganización de los colectivos en el centro cultural se reúnen la marea verde la marea blanca distintos espacios colectivos es un espacio de autoorganización y de construcción de redes y la cuestión de la batalla cultural que es un tema fundamental cómo vamos a cambiar el mundo si no somos capaces de crear mitos de crear relatos de crear canciones que acompañen nuestro trabajo tenemos que generar espacios culturales en nuestras ciudades donde poder justamente crear esos horizontes y esos porvenir hoy hablábamos citábamos a este poeta francés Antonín Artaud hablábamos en la sobremesa que decía que la clave del capitalismo no es tanto su capacidad industrial incluso su represión para mantener a la sociedad sino su capacidad de crear hechizos decía de hechizar a la gente bueno tenemos que ser capaces nosotros de contraponer a los mitos y a los hechizos que propone el capital unos mitos y hechizos propios y decía Diego la capacidad de seducir de llegar a los corazones de la gente bueno ese es el desafío que tenemos y por eso en nuestro caso tenemos obviamente sede sede de Podemos en Málaga etcétera pero nos pareció fundamental permítanos digamos un humilde consejo de nuestra experiencia que ahí donde puedan abran centros sociales y culturales donde poder abrirse a la cultura abrirse a la juventud y abrirse a la construcción de redes en la ciudad los partidos de movimiento tienen una gran potencia y un problema y una debilidad tienen una gran potencia porque como tiene una vinculación orgánica con los movimientos sociales y con la sociedad en movimiento cuando hay olas de movilización el partido de movimiento despliega una potencia que rompe todo lo establecido lo hemos demostrado nosotros somos una experiencia de eso pero cuando la sociedad en movimiento y los movimientos se secan el partido de movimiento sufre y se debilita es por eso que la tarea nuestra como militantes además de evidentemente de solidificar y consolidar la extensión territorial del partido es poder poner a la sociedad en movimiento porque es la única manera en la que vamos a poder romper los techos y los corsés que nos ponen como partido y eso es parte de nuestra tarea que tenemos creo que como militantes de los círculos de la organización y tal vincularnos siempre con el afuera y contribuir a poner a la sociedad en movimiento porque es la única manera en la que vamos a poder superar los límites y los cercos que nos ponen tenemos desafíos gigantescos encima somos todos conscientes el desafío del cambio climático fondo buitre entrando a todos los niveles de la vida desde la sanidad la educación la vivienda la gran mafia del cártel de las eléctricas que está haciendo un pulso con el gobierno para regular un bien tan básico como la electricidad tenemos excelentes representantes en las instituciones pero compañeros no nos va a bastar con tener a los mejores compañeros en las instituciones y los tenemos muy buenos y muy buenas para poder dar esta batalla contra estos tiburones que hemos hablado necesitamos músculo social necesitamos organizarnos con la sociedad y por lo tanto no nos ensimismemos no nos miremos siempre para adentro dejemos de estar tan atentos a las cuestiones internas del partido y girémonos y prestemole mucha atención a la afuera porque solo vamos a poder dar esta batalla si crecer también como partido y dar horizontes de cambio a nuestro pueblo si somos capaces de poner a la sociedad en movimiento muchas gracias os recuerdo que hay unas hojitas para escribir unas preguntas para después de la intervención de Conchi voy a presentar a Conchi que es lo que sería un error del sistema porque claro que una peluquera acabe siendo diputada o coordinadora en Cataluña para la política que conocíamos es un error del sistema y eso creo que es lo que ha traído esta formación política esta formación política ha traído que de una vez por todas la gente normal trabajadora de este país pueda estar en espacios de responsabilidad donde se toman decisiones que afectan a la gente normal de este país y eso es muy muy importante y a veces creo que es importante cuando hablamos que lo recordemos porque muchas veces parece que vamos como muy derrotados parece como que no vamos ganando y creo que el hecho de que una peluquera haya sido diputada o un jornalero haya sido diputado es un éxito de este espacio y de todas nosotras Conchi Vaya error más complicado la verdad cuando entré en el Parlamento por primera vez ya siendo diputada decía ¿qué hago aquí? ¿dónde se ponen las barricadas? ¿dónde podemos hacer una huelga? será como un poco extraña la situación y además te veían como una como un astraterrestre es decir que realmente se notó mucho mucho el cambio de tú no hablas igual que nosotras no te comportas de la misma forma y por lo tanto fue muy chocante Pues yo lo primero que quiero hacer es agradecer al Instituto 25M por la universidad que estamos teniendo y sobre todo por poder encontrarnos que ya nos tocaba lo echábamos muchísimo de menos creo que lo que más bonito ha sido durante todo este fin de semana en esos ratitos que hemos tenido en la puerta que nos hemos estado viendo la charla el agua la cerveza y la risa sobre todo y los abrazos y también sí que quiero bueno en el Parlamento estuve trabajando mucho tema de cultura y tema de la situación laboral de los trabajadores de la cultura y creo que es importante ponerlo aquí encima de la mesa que es gracias a esa gente de la logística gracias a los técnicos y a las técnicas porque si no hubiera sido por vosotras no estaríamos haciendo esta uni que lo está viendo muchísima gente fuera pero no llegaríamos a tanto así que gracias por echarle mil horas por estar de lado a lado y además en una situación laboral bastante inestable e intermitente así que muchísimas gracias y también como no a los voluntarios y a las voluntarias que están a las ocho de la mañana aquí son las doce de la noche y siguen así que chapo yo quería quería empezar recordando el 15M que bueno los que estábamos allí que estuvimos pues no solo recibiendo palos sino pasando las noches en las acampadas y indignados estábamos indignados y indignadas estábamos peleando estábamos cabreados con el mundo porque la verdad es que los partidos políticos que había no nos representaban y también los sindicatos no nos terminaban de gustar porque llegaban acuerdos laborales que no nos terminaban de avanzar y me decía el compañero tienes que hablar de un movimiento héroe y tienes que hablar de cómo como tarea militante empezamos a trabajar todo eso y sí que quiero empezar con ello porque es cierto que Podemos nació y nació de la indignación de la gente que estaba en las calles de la nula representación que sentíamos en los congresos en las instituciones pero también nos estaba pasando y nos pasó y nos está pasando actualmente que no nos sentimos representados al 100% con toda la categoría de sindicatos que hay que hay unos cuantos ya pero sobre todo por los sindicatos mayoritarios que yo creo que están haciendo una labor ingente pero sí que es cierto que hay como cierta desafección que hay como bueno pues no terminas de sindicalizarse o no terminas de ver si la batalla sirve o no sirve y hay que poner en valor que sí que sirve que se ganan batallas que se conquistan cosas y se conquistan por los sindicatos por la unión de los trabajadores y las trabajadoras y sobre todo por ese ejercicio de huelga ese ejercicio de lucha que están siempre batallando la gente que está ahí y eso la gente decía es que no me termina de convencer este sindicato si al final el sindicato es una herramienta es la mejor herramienta que tenemos en la mano para poder seguir peleando por nuestros derechos laborales es una herramienta al final es lo que nos permite poder coger un día y decir vamos a hacer esta huelga porque me están quitando mis derechos me están quitando mis vacaciones me están fastidiando con las horas extras me quieren echar con un ere realmente el sindicato hay que ponerlo en valor sindicalízate hazlo en cualquier sindicato en el que tú veas que te pueda ser útil pero es imprescindible llevamos pues casi ocho años como podemos diciendo tenemos que participar en todas las entidades en las asociaciones en los colectivos en las mareas porque se mueven con toda la gente que empuja en la calle pero somos parte y herramienta y prescindible para seguir levantando todas esas luchas pero siempre ha quedado un poquito flojo y que no terminábamos de insistir mucho la necesidad de ir a un sindicato y decir me quiero afiliar y quiero empezar a pelear por los derechos laborales no solo los tuyos que sí que hay que hacerlo sino el de toda la ciudadanía porque hay gente y pasa con los riders hay gente que no tiene capacidad ya no solo de organizarse sino que está en falsos autónomos o que tiene miedo porque no tiene o sea necesita comer y necesita comer y tiene miedo de que le puedan despedir gente que está en situación irregular y que no le pueden contratar porque pues gente de verdad como militancia como proyecto personal como necesidad y como colectividad es imprescindible que estemos peleando y dando la batalla todos y todas y esa es la tarea militante urgente que tenemos que hacer como proyecto y ya no digo como partido ya no lo digo como partido lo estoy diciendo como persona que vive aquí persona que vive en España en Cataluña y en todas las partes del mundo porque no vamos a conseguir nada vamos a ir perdiendo cada día más derechos porque nos está pasando y nos está pasando porque cada uno va por un lado yo no me sindicalizo yo no voy a esta concentración porque está aquel yo no voy a ir a esto porque uff este está votando algo que es contrario a lo mío yo no voy a ir allí porque es de ese partido si es que da igual si es que da igual si lo que están diciendo es necesitamos tener una internalización del servicio del SAT pues hay que ir hay que ir y pelearlo porque no solo están trabajando para que ellas tengan unas condiciones laborales es que están trabajando para que cualquier persona que está aquí cualquier persona que esté en la calle tenga unos servicios de cuidados dignos porque si tú tienes a las que nos están cuidando explotadas no van a poder cuidarte bien si es que no lo van a poder hacer y podemos estar hablando también de los trabajadores de las ambulancias la mayoría externalizados cobrando una mierda y además no pueden hacer huelga o tienen que hacer muy poquito huelga porque como es un servicio esencial pues hombre no pueden faltar y además como están la mayoría recortados pues todavía peor como ya están en servicios mínimos el derecho a huelga se lo están saltando en cada segundo pero verdad que cuando tienes una emergencia lo primero que haces es llamar y necesitar una ambulancia para que te lleve al hospital pues empecemos a pensar que esos trabajadores y trabajadoras en las ambulancias están cobrando mínimos están en unas condiciones laborales fatales y además necesitan el apoyo de la ciudadanía el otro día nos reuníamos en el parlamento andaluz con los trabajadores del 061 y el 112 y el que era escucha ¿no? salud responde que ya se me mezclan decían que la gente que está en teléfono les llama les llama porque la atención primaria está bajo mínimos pero bajo mínimos les llaman porque tienen emergencias les llaman porque tienen consultas porque llaman a su CAP y como está bajo mínimos no pueden atenderles están colapsados en un nivel de estrés que en vez de tener cinco minutos para atender a una persona que le llama les dan uno ¿cómo pueden atender una emergencia de vida o muerte a una persona en un minuto? ¿o cómo puedo saber si es urgente o no es urgente esa llamada que me está entrando si me das un minuto? pues la gran mayoría de la ciudadanía no sabe en qué condiciones están esas personas trabajando y nuestro deber es hacer lo posible para que lo sepan y no solo que lo sepan sino batallar para que esa gente no esté así para que los centros de atención primaria no nos lo cierren y para que bueno en Andalucía ya lo ha comentado el propio compañero pero podríamos estar hablando de Alcoa que están los trabajadores peleando para que la empresa sea de gestión pública y está costando meses y meses y muchísimos disgustos pero muchos entonces eso no puede pasar y ya digo como militancia tenemos que tener el compromiso y la obligación de entender que las batallas y las luchas no son solo del conflicto que las está viviendo sino que son batallas colectivas que al final mañana le toca a él el otro le toca al otro y este nos puede tocar a nosotros yo pensaba que no llevaba tanto a ver voy cerrando hay yo creo que bueno estos propios meses cercanos se está viendo muy y se ve ya ya lo estamos lo estamos diciendo que hay que derogar la reforma laboral llevamos muchísimo tiempo diciéndolo y vamos a conseguirlo pero no está siendo nada sencillo y además lo están alargando la forma clara de decir que hay que derogarla la forma clara que hay que decir que hasta aquí se acabó es salir es seguir apretando desde cada barrio desde cada municipio no lo dejemos todas las propias instituciones y eso es algo que siempre hablábamos con Rafa con Rafa siempre decía la propia institución te absorbe completamente burocrática bueno pues sí puede servir para generar leyes pero a la hora de hacer ruido y a la hora de gestionar cualquier conflicto te atabala te atabala porque te encierra realmente tienes una comisión tienes que ir a negociar con aquel tienes que estar hablando con el otro sitio para ir negociando cosas y no puede ser necesitamos a la militancia que salga pero también necesitamos que nos den collejas que estemos dando collejas continuamente decir hay que salir a la calle hay que pelear porque hay que hacerlo de forma conjunta en nuestros municipios a nivel autonómico y a nivel estatal es imprescindible que todo el mundo se implique y no solo que se implique porque lo digo hemos conseguido mucho se ha conseguido la batalla de la Nissan con los trabajadores cerrando cada día y diciendo que no iban a trabajar revertir un montón de situaciones pero también es cierto que hay cosas que están costando están las trabajadoras y las peluqueras que lo que están pidiendo es la rebaja del IVA abusivo abusivo son derechos una peluquería por obligación en la pandemia además se dijo que era un servicio esencial no es normal que tengan unos impuestos de lujo y eso es una vergüenza porque son trabajos son trabajos además pequeñas y medianas empresas que cuesta un dineral levantar la persiana mientras hay multinacionales que están explotando y pagando fuera de este país y al final las peluquerías los taxistas son los que están levantando los que nos están pagando la sanidad los que nos están pagando la educación y tenemos que protegerlos y tenemos que garantizar sus derechos yo ahí sí que lanzo una batalla ahí grande hay que ir a cada peluquería hay que ir apostando y hay que seguir poniendo encima de la mesa la necesidad de esa rebaja del 10% no lo hemos conseguido en los presupuestos pero vamos a conseguirlo dejando muy claro en las calles que eso no se puede consentir así que os quiero ver en todas las peluquerías y que salgáis día a día para decir que aquí se acabó pero también en Vodafone que tenemos unos trabajadores que les van a plantar y les acaban de plantar un ERE a 500 personas pero hace dos años les plantaron un ERE a 1.200 gente de verdad imprescindible dar la batalla dejarnos la piel y seguir incansablemente en la seguir peleando en la lucha y en la conquista de los derechos no podemos permitir que sigan quitándonos derechos y lo que hay que hacer no solo recuperar los que nos han quitado sino seguir conquistando muchísimo más por nosotros y por nosotras que estamos aquí y por sobre todo por nuestros hijos y por nuestras hijas gracias voy a pasar a las preguntas si hay alguna más nos la podéis pasar Cándido fue preguntan fue a partir del 78 cuando la política de los pactos sociales del silencio cómplice con la monarquía y la deriva de los sindicatos correas de transmisión del momento firmaron las sucesivas reformas laborales que empezamos ya a sufrir cuando empezamos ya a sufrir las derrotas de las clases trabajadoras y por eso necesitamos volver a levantarnos correcto estoy totalmente de acuerdo no sé quién plantea la pregunta pero estoy totalmente de acuerdo muy bien y me identifico con ello fue a partir de esa fecha de los pactos de la Moncloa cuando empezó la gran batalla de la pérdida de los derechos digo la gran batalla para perderlos porque a partir de ahí vinieron todos todos los pactos continuados que nos fueron quitando derechos evidentemente yo creo que esa época no nos interesa no nos interesa a nadie porque ha sido continua pero yo creo que los pactos de la Moncloa marcaron un antes y un después en el proceso actual que estamos viviendo nosotros parte de mi pelea en la lucha sindical fue combatir los pactos de la Moncloa en aquel momento y de la mayoría sindical en aquellos momentos yo creo que esa ahí empezó la derrota el desánimo y la situación que estamos viviendo ahora los famosos pactos de la Moncloa que después serían continuados continuados y continuados porque casi todo fue pactado con los sindicatos hoy no hay un ERE que no sea pactado con los sindicatos haya o no haya causas económicas justificadas o sea lo pactan absolutamente todo que se decía si no hay causas económicas porque que está haciendo Alcoa y las multinacionales que se están yendo de aquí y se están yendo con pactos con los sindicatos es lamentable y miles de familias en la calle bueno pues eso tiene una consecuencia evidentemente habrá pactos que los tienes que hacer por necesidades demostrables y que sean pactos siempre y cuando tengan un beneficio para las partes y no perjudiquen pero es que aquí se están haciendo pactos tremendamente parciales que solamente perjudican a la clase trabajadora y a todas sus familias que se quedan con una mano delante y con otra detrás sin poder hacer nada y en muchos casos con edades muy comprometidas para acceder al mercado laboral que no pueden ir que tienen que ir a un subsidio de desempleo de cuatrocientos y pico de euros a mantener una familia y apagar el tarifazo de la luz que ahora nos están metiendo los sinvergüenzas que salieron por las puertas giratorias que son todos de la clase política tanto del PP como del PSOE y ahora nos están ahí reventando reventando y explotando que son unos auténticos sinvergüenzas yo creo que sí que de ahí parte todo sin ningún tipo de duda voy a decir sin ningún género de duda que es lo que dice la policía siempre cuando va a declarar a juicios a los trabajadores y sí lo identifico sin ningún género de duda y quiero aprovechar porque como se habló de represión y esa parte le tocó a Diego Cañamero lanzar desde aquí nuestra solidaridad que estoy completamente seguro que todos y todas estamos en contra de la desvergüenza que hicieron con Alberto Rodríguez que fue un montaje que fue un montaje descarado y vergonzoso de la policía que no fueron capaces de hacer una declaración decente y los jueces incluso hay dos jueces que opinan en contra y lo condenan igual como se puede condenar a un trabajador que lo acusan de atentado a la autoridad yo lo decía en un twitter el otro día de atentado a la autoridad y pedirle mes y medio de cárcel donde se vio eso si las peticiones de prisión por atentado a la autoridad empiezan en dos años de cárcel hacia arriba a mí me pasó a mí pidieron tres por atentado a la autoridad y me cayeron tres como a Alberto Rodríguez le piden dos está claro que se van a cargar su acta de diputado no les importa les importa hacer daño como a Diego Cañamero y a los compañeros que juzgaron el otro día en Andalucía le sacan un tema de hacía diez años lo vuelven a sacar y luego tuvieron que retirarlos y es que están haciendo ridículo se ve claramente que van a por todos aquellos y aquellas que se están moviendo porque hoy quieren cambiar la sociedad y suponen un peligro para los intereses del gran capital y esa es la verdadera razón pero yo creo que eso lo tenemos que combatir y la manera de combatirlo pues es convenciendo evidentemente tenemos que atraer y estoy de acuerdo con las posiciones del cubo atraer a toda la ciudadanía hacia nuestras posiciones ¿cómo lo vamos a lograr? pues evidentemente siguiendo trabajando generando confianza dando discursos que sean creídos por la sociedad no engaños porque también los engaños influyen muchísimo a lo largo de estos años nunca la política tuvo tanto desprestigio como la que está teniendo ahora nunca los sindicatos tuvieron tanto desprestigio como el que están teniendo ahora pero todos en general todos porque unos van arrastrando a otros entonces no hay credibilidad sindical y eso supone en gran parte la desmovilización que hoy tenemos porque hoy háblale a un joven de los sindicatos y igual te cae un garrotazo en la cabeza y tiene su parte de razón porque es que los sindicatos no les están aportando nada para su futuro inmediato gente que está terminando carreras no hay formación profesional en ningún lado en que nos hemos convertido por eso yo cuando hablaba antes y decía que es peor antes o ahora es peor ahora porque estamos perdiendo esos derechos hemos perdido la formación no hay profesionales en nuestras empresas que puedan competir a nivel internacional hasta los coreanos nos han superado en la construcción naval que era uno de los países más bajos del mundo están por encima nosotros porque lo hemos perdido todo no han formado no se forma nadie es una auténtica vergüenza que no podemos permitir porque va en contra de nuestros intereses y yo creo que contra eso tenemos que combatir con toda nuestra fuerza y termino con una cuestión el otro día gente que estamos aquí estuvimos en la manifestación del mar menor sinceramente yo salí impresionado de esa manifestación porque hacía años que no veía una movilización con tanta participación de gente en la calle decir que hoy después de una pandemia juntar 60, 70 no sé cuántos pero la de Dios de gente en la calle fue una barbaridad es un ejemplo a seguir es un ejemplo a seguir si yo iría un paso más allá es una movilización pacífica y con Diego Cañamero yo tengo alguna diferencia con el tema de lo pacífico y no pacífico eso de llevar hostias y que te abran la cabeza cuidadín cuidadín que no yo no soy muy partidario de compartirlo porque viví esa experiencia pero yo digo el ejemplo que han dado el otro día las plataformas del mar menor que felicito a la compañera por el gran trabajo que habéis hecho que ha sido impresionante yo creo que va a necesitar un paso más al frente porque mientras estos estos reformistas estos que destrozan la naturaleza destrozan la biodiversidad lo destrozan absolutamente todo por especular no tienen nombre y yo creo que van a tener que dar un paso más porque hasta que no vean al pueblo indignado cabreado y diciendo no aguantamos más esta situación no posiblemente vaya a costar que se muevan de la posición que tienen y si no al tiempo entonces muy bien porque yo creo que es como hay que empezar a mover a la sociedad en torno a objetivos que se crean lo que se está haciendo lo han hecho muy bien y los animo a seguir en la en la movilización y desde luego nuestra solidaridad para todos aquellos que están sufriendo las consecuencias de la represión por una ley mordaza que tenemos ahí que retrae a la gente de muchas maneras mira yo os cuento una anécdota y termino hace tiempo en Oviedo tuvimos un encierro en una consejería de en la consejería de industria salimos y fuimos a una manifestación de funcionarios del INEM y llega la policía y dice llaman esta manifestación no es autorizada no 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 es autorizada llaman no se a quien al mando de la policía y dicen oye tenemos aquí a Candida Morala que hacemos los identificamos el mando de la policía joder pues os voy a dar dos meses de vacaciones por identificar esos dos joder identificar a la gente que no se conoce para que no vuelvan más coño que es a los que hay que meter miedo pues esa es la utilización que están haciendo asustar a la gente ponerles una multa para que no vuelvan a las movilizaciones y así también nos están desmovilizando por eso tenemos que tumbar la ley Mordaza es primordial y yo creo que es uno de los objetivos que Podemos tiene que conseguir en esta legislatura tenemos que ir ahora un poquito rápido que nos quedan 20 minutos a contestar este par de preguntas aunque esta que voy a a preguntarle a Conchi ya una parte ya la ha contestado Cándido que ha preguntado una compañera o un compañero ¿por qué no se organizan grandes manifestaciones donde estén implicados varios colectivos y grupos sociales para protestar con varios problemas sociales que podría movilizar más gente y tener más peso y visibilidad por parte de los medios de comunicación de la sociedad y de los políticos ¿por qué no lo hacen? una de las cosas que siempre hemos dicho es por qué no se juntan más las luchas por qué no se juntan los sindicatos por qué no se juntan los colectivos y las entidades porque al final son luchas en su gran parte muy conjuntas yo siempre digo que cómo es posible que la gente cuando cuando vayan o sea que que hay un desahucio cómo puede ser que esa gente que esa gente que un sindicato o que gente que está en cualquier otro espacio no vaya a defender el derecho a la vivienda porque al final cuando a ti te van a quitar la vivienda te la quitan porque no tienes trabajo es decir el eje central de la precariedad que existe y de muchos de los problemas que existen es porque dependes del trabajo y de tener un sueldo digno y no se terminan de conectar los propios conflictos ¿por qué no? por egos por diferencias o simplemente porque entiendes que es una lucha propia del propio colectivo y que no se tienen que mezclar diferentes porque lo que quieres es que se hable de esa temática concreta y en ese caso sí que lo que ha pasado con el mar menor no tendría mucho sentido que en el mar menor en la lucha que hubo en la movilización del otro día se hablará del derecho al trabajo porque no tiene tampoco mucho sentido pero sí que es cierto que se tiene que implicar a la propia ciudadanía en líneas generales hay un descrédito en la política si es que lo ha dicho él hay descrédito en la política hay descrédito en los propios sindicatos y es cierto que hay que hacer un trabajo muy de base muy de fondo para hacer ver a todo el mundo que esto no va de un colectivo concreto no va de un sindicato sino que va de defender la vida y ahí sí que necesitamos la máxima unión para Cañamero ¿crees que la debilidad de las movilizaciones se ha debido exclusivamente a la pandemia a la pandemia o puede haber una sensación de que al haber un gobierno progresista basta con el trabajo en las instituciones bueno lo que sí es cierto es que la pandemia en cierta manera ha ido un poco cambiando nuestra vida diaria y nos ha recluido mucho a casi a toda la ciudadanía en nuestras casas y con el móvil con el tema del móvil todos lo hacemos ya con el móvil la compra los contactos las reuniones telemáticas incluso nos ha cambiado incluso cuando queremos hacer una reunión presencial pues vamos a hacer la telemática pero claro la telemática ¿me entiendes? toda esa situación no es lo mismo que el directo es lo mismo que tú ir a un festival o a un teatro en directo a verlo indiferido a verlo por la televisión a verlo el directo es el directo siempre ¿no? y claro eso ha ido cambiando en cierta manera y también es verdad que hemos ido confiando mucho últimamente o en cierta manera confiando mucho en las instituciones en el tema del poder de la institución el partido institución el partido que llega al gobierno y entonces bueno pues ya estamos tranquilos ya tenemos ahí un poco los nuestros haciendo un poco de esfuerzo hay un gobierno de coalición bueno pues tenemos que estar tranquilos porque ahí tenemos ya los nuestros y poco más o menos tendrán que ir haciendo lo que han prometido lo que han pactado lo que han dicho lo que no han dicho en las campañas electorales pero claro eso no es real por mucha voluntad que tú tengas para cambiar una situación con 35 diputados con 40 con 50 diputados cuando en el congreso hay 350 si no tiene el respaldo de la calle la opinión pública de la calle la gente empujando no se cambian muchas cosas es decir una cuestión de voluntad es decir o el pueblo está contigo empujando o no puedes cambiar muchas cosas pero claro eso tiene un efecto que va en contra incluso de lo nuestro y es que cuando no se cambia lo que se ha dicho porque no hay posibilidad de cambiarlo encima de todo nos cabreamos con los que están y empezamos a decirlo que esto no vale para nada que resulta que votamos míralo que estos son todos iguales que los políticos lo que llegan es para el poder y bueno empezamos esa frase simplista que es obra de la burguesía todos son iguales todos los políticos son iguales tú como que en tu cuchara tu familia la tienes que cuidar tú nadie vela por ti es decir esa teoría me entiende que tiene un peso muy fuerte en la sociedad culturalmente en la sociedad hace que la gente un poco se cabreen yo recuerdo un sindicato sin tierra en Brasil que tiene un poderío enorme tienen ocupado más de un millón de hectáreas de tierra y tienen sus escuelas su formación y toda la historia con el partido del PST de Lula decían ellos que sí ellos salían a la calle para que mejorara la cosa pero ellos no se cabreaban con el partido ellos no se cabreaban con Lula ni con el partido porque sabían perfectamente que otro gobierno le arrebataría las tierras que tenían entonces claro es decir nosotros podemos cabrear con lo que hay pero tenemos que empujar porque si nosotros abandonamos lo que tenemos la sanidad pública retrocede la educación retrocede los derechos retrocede la ley Mordaza no seremos capaces de conseguirla entre comillas de conseguirla una movilidad potente sí pero quiero decir que es muy importante tener ahí gente que defiendan nuestros derechos pero también es verdad que la gente que están ahí tienen que estar muy en contacto con los sentimientos de la gente y con lo que quiere la gente eso es muy importante porque uno nunca es lo que dice lo que hace tu gran identidad es como te comporta en el parlamento en la calle con tus amigos con tu familia en el trabajo si es que lo tienes donde sea esa es tu gran identidad yo soy anarquista yo soy comunista yo soy republicano no tú eres lo que hace y es muy importante que hace con tu dinero que hace con tu tiempo libre que hace con tus amigos con tus compañeras con tus compañeros eso es importante que eso yo creo que la pregunta que decía de ¿cree que si esto está perjudicando todo el tema de la pandemia? yo creo que estamos en una sociedad cada vez más ¿me entiende? comunicativa donde la calle pues nos cuesta trabajo y cuando la gente tiene 20 euros en el bolsillo y el móvil tienen toda la sobre todo la gente más jóvenes casi cubierto sus necesidades mediáticas no el futuro pero sí mediático porque claro no tiene vivienda no tiene trabajo pero tiene sus 20 30 euros está en la universidad está en la escuela es complicado pero tenemos que recuperar la calle y para recuperar la calle pues es lo que decía el compañero Nico tenemos que tener militantes ente activos no militantes de cuarto de hora no militantes de días libres sino militantes de 24 horas hombre no digo 24 horas pero militantes que todos los días ¿me entiende? el tiempo que tú dedicas un tiempo al bien común al bien de la solidaridad al bien de la estructura al bien de la organización al bien de la lucha al bien de lo que sea es muy importante eso porque si no no cambiamos esta puñetera sociedad no la cambiamos podemos tener todos los deseos del mundo todos los buenos sentimientos del mundo pero hace falta sembrar para recoger trigo si no siembra no recoger trigo no recoger nada y la militancia es sembrar donde donde estén la gente en las plazas en las calles en los bares en los sitios en las estructuras donde quiera que esté la gente tenemos que ir con nuestra idea con nuestros pensamientos con nuestra alma abierta abierta como una ventana a decirle a esa persona que es lo que el problema que tiene y si no lo saben tú se lo cuentan cuando los testigos de Jehová van de puerta en puerta llamando coño esa gente que puede ir de puerta en puerta llamando pues nosotros vamos a ir llamando de puerta en puerta con nuestra verdad con nuestra ilusión con nuestro mensaje de cambiar esta sociedad si no no la cambiamos nunca y eso es lo que tenemos que hacer si está en el sindicato en el sindicato si está en un colectivo cultural en un colectivo cultural si está en otro colectivo abierto en otro colectivo abierto si está en la marea en la marea si está en la pensión en las pensiones si está en la sanidad en la educación donde quiera que esté tenemos que intentar por todos los medios crear esa marea popular en todo el estado y en todas las comunidades para ir ganando terreno porque esta gente si tú no le ganas ellos te ganan esto es como un pulso en el momento que tú dejas de apretar ellos te vencen ¿por qué? porque esta es la lucha de clase queramos o no queramos es una lucha de clase de los intereses del poderío y de los intereses del pueblo y si el pueblo no aprieta ellos aprietarán y además no tienen compasión nunca tienen compasión quieren más y más y más y si tienen algo quieren más y si tienen lo tienen medio conseguido lo quieren todo todo es decir que el tema de la reforma laboral si ellos le valieran es decir no existía ningún contrato fío no existía ninguna despido de trabajadores no estamos como en la ley de la selva ellos lo quieren todo por eso el pueblo tiene que estar organizado y nuestros jóvenes muchas veces empiezan a pensar que bueno que como yo tengo un coche o que tengo un un 4x4 de eso o un ciclomotor eso es mío o yo tengo una vivienda mía no eso no es tuyo solo tuyo no es tú no te has ganado eso suyo se le han ganado mucha gente a lo largo de la historia luchando todos los días luchando por las libertades por la democracia por los ayuntamientos democráticos luchando por los sindicatos por los convenios colectivos por la sanidad pública hay mucha gente y lo que tú tienes no es tuyo solo porque si no hubiera leo lucha tú estabas con un terrateniente en los hartos hombros paseando usted por todos los campos seguro que estaría así por eso es de falta inculcar a la gente esa idea de que todos juntos podemos vencer dividido nunca por eso ahora en esta nueva fase que se está hablando políticamente la unidad es imprescindible es el reto esa es la asignatura pendiente de toda la izquierda la unidad de todo el pueblo para conquistar nuestro gobierno nuestro ayuntamiento nuestras instituciones ese es el objetivo número uno lo demás son buenas intenciones pero eso es el trabajo que tenemos que hacer de aquí a un año Nico esta va para ti te voy a pedir que seas breve porque estamos ya acabando ¿vale? la militancia debería ser divertida aunque parece que a veces la mayoría del tiempo se basa en discutir la interna en lugar de construir a la externa son los centros sociales clave para centrar a la gente y participar la juventud atraer a la gente y participar la juventud decíamos que el tema es qué tipo de subjetividad produce el partido qué es lo que el partido premia, valora pone en valor qué tipo de perfiles son los que hablamos que el partido de Estado produce normalmente una subjetividad burócrata tecnócrata funcionarial qué subjetividad produce el partido de movimiento la subjetividad militante compañera que no aspira no entra decíamos en Mala siempre en broma que ni siquiera era juego de trono era juego de silla de playa porque no había nada que repartir pero la gente se peleaba por espacios de poder que no eran nada por galones de goma qué sentido tiene entonces estar en esa lógica que tanto daño nos ha hecho como partido cuando no había nada que disputar ahí nada se jugaba ahí entonces evidentemente el partido tiene que avanzar muchísimo en eso producir una subjetividad militante quiere decir que un perfil que a los compañeros no le interese nada los galones de goma ni la silla de playa le interesa componer articular crecer trabajar desde el ámbito de la militancia y claro que tiene que ser divertida la historia del movimiento obrero siempre estuvo acompañada de espacios de recreo de celebrar el ocio compartido la gente celebraba cuando dejaba de trabajar y se encontraba con los compañeros y así se produjeron maravillas artísticas de innovación y de creatividad muchas de las tendencias culturales que disfrutamos ahora se germinaron en esos espacios culturales contraculturales espacios underground de donde creemos que nacen muchas veces la innovación cultural así que cuando decíamos que son importantes las sedes pero quizás tanto como la sede más crear espacios centros sociales culturales más cuando tenemos un problema claro que hay que asumirlo como políticamente serio en el partido que es el tema de la juventud estamos en contra de las casas de apuestas estamos diciendo que hay un modelo de ocio que tritura produce neurosis y hablaban en otra mesa de salud mental entristece a nuestros jóvenes pues vamos a abrir espacios de alegría compartida de creatividad los jóvenes y la juventud son unos fenómenos yo lo que veo en la nave en nuestro centro cultural tiene un talento alucinante cuando se le da espacios y se le da espacio para que se puedan encontrar les encanta encontrarse es mentira que a los jóvenes están solo evidentemente las tecnologías les apasionan pero cuando se encuentran bailan se abrazan eso les fascina entonces no perdamos el norte con eso necesitamos abrir locales espacios de encuentro darles espacio y producir espacios justamente para la vertebración y para la creatividad claro que sí así que multipliquemos importante siempre la sede la implantación territorial del partido pero necesitamos muchísimo espacios culturales de agregación abiertos a la juventud donde componer esos espacios de cooperación y de alegría militante para acabar ya durante la conversación han ido pasando imágenes continuamente ahí no lo he dicho creo que no lo he dicho al principio pero tiene un porqué creo creo que es muy importante que que seamos conscientes de lo que significa cada imagen de esa porque dos metros detrás de la pancarta además lo digo con conocimiento de causas tiene un porqué el porqué lo digo dos metros detrás de la pancarta hay un montón de vidas un montón de luchas un montón de gente peleándose en un desahucio de compañeras del SAT intentando mejorar la vida no solo de ellas sino de las de las personas que atienden de jornaderos jornaleras de peluqueros de peluqueras es decir de gente que si en algún momento nos deja de emocionar vayámonos a casa es decir si en algún momento alguna de las luchas que acompañamos no nos emocionan o no entra dentro de nosotras algún sentimiento es que no podemos estar en esa lucha yo y acabo ya lloro como un niño cada vez que veo a las mujeres de la camocha en Asturias o las voy a ver que tienen 80 años y las quieren echar de sus casas y os aseguro que he visto muchas cosas pero me llena de un sentimiento de rabia y de impotencia que creo que nosotros como militantes aparte de festejar la alegría y de estar en espacios de compartir alegría tenemos que saber sufrir ese dolor como nuestro si no sufrimos ese dolor como nuestro no vale y yo aquí y ahora también pido que nuestras actas de diputados nuestros actos de actas de concejales sirvan para estar en esos espacios es decir que si hay un desahucio nuestros concejales nuestros diputados tienen que estar ahí es decir porque esta formación política nació para eso nació para eso y eso no lo podemos perder nunca somos militantes la primera palabra que tiene que salir cuando nos presentamos es yo soy militante y en este momento puedo estar en un espacio diferente ahora a mí me toca una responsabilidad a otros compañeros les ha tocado otra responsabilidad pero nosotros y nosotros tenemos que ser siempre conscientes de donde tenemos que estar si no somos de los nuestros no merece la pena y en el momento en el momento que dejemos de ser de los nuestros es mejor que no vayamos a casa y no pasa nada pero hay una cosa muy clara que tenemos que tener compañeros y compañeras que es en el momento que no estemos como decía cañamero preguntando a nuestros vecinos y nuestras vecinas subiendo en el ascensor y no preguntando solo por el tiempo sino como te va como le va a tu hijo a tu hija como está tu mamá y a partir de ahí saber como vive la gente en el momento que no hagamos eso seremos una herramienta que ya no es útil y a partir de ahí es cuando perderemos esta herramienta y vendrán otras no pasa nada yo muchas veces me pregunta hay que pedir votos a mí los votos me dan igual de verdad en serio ojalá podamos gobernar este país pero yo lo que quiero es parar desahucios yo lo que quiero es que tengamos leyes que puedan cambiar este país y la tierra no solo sea para la gente que la trabaja como dice cañamero sino para todas nosotras que el IVA de las peluqueras baje y que esos pequeños negocios puedan seguir subsistiendo y no haya grandes marcas que se estén haciendo con esos negocios y que no metan a gente en la cárcel como lo que le está pasando Alberto por luchar por todas nosotras y por todos nosotros yo creo que el objetivo que tenemos que tener es ese es decir de como tejemos de como tejemos en la calle y como construimos un movimiento que nos supere hasta llegar a poder gobernar este país o a intentar por lo menos cambiar la vida de la gente y al final y a cabo el cambio está aquí alrededor de nosotros es decir a veces pensamos hostia hay que cambiar aquello de allí no no si a veces con cambiar lo que tenemos cerca es un cambio increíble un cambio que hace que todo pueda girar y que todo pueda cambiar y por último alegrémonos hablamos todos enfadados yo soy asturiano y hablo así es decir encima he nacido casi escuchando a Cándido que también muchas veces está como enfadado con la vida pero hostia que lo decía al principio cuando presentaba a Conchi que es que esto no era para nosotras que nadie pensaba que íbamos a tener ministras que iban a firmar en un BOI y marcar política en este país para el futuro para nuestros hijos y para nuestras hijas por lo cual divirtámonos en la militancia hay que divertirse y hay que pasárselo bien y hay que estar con la gente y hay que disfrutar del cambio por lo cual compañeras yo os pido primero gracias por estar aquí gracias al Instituto 25M por invitarnos os podéis suscribir tener la información del 25M y que desde Sociedad Civil os pedimos que estéis en la calle y que estéis con los compañeros y con las compañeras gracias